Profundo, profundo en el oscuro bosque Pedirá según el trabajo de un gen Al llegar a una solitaria nación La carta de sus mamas se desvaneció Marcho de sus tantos que cumplió el túlo Mmm... aque justificada verdad ¿Quién me puede ayudar? Oh ya que puedo subirme a usted De terminar su puro vacino Tienes un delicioso ver Tienes un millón para esta rúa A la invitada Pero el destino de Tieno Cero Una fiesta, fiesta Eres bienvenida Se pide el destino Cosa, cosa, hazlo de subir Esta vida, nuestra gente no Vamos a celebrar Tú eres la estrella de todo No sé, no sé, no sé, no sé Cante, vengas de mi corrente Y ahora te he encontrado Y me quiero ser contigo Y ya no sé si te pas mal Y ya te he encontrado Y ya no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Y ya todo, tú eres la justa De haber un teléfono, no sé si te vas Cuando la fiesta siente, no Algo muy insolido sugerió Há, te esperaba, porque no hay政治 Con la mañana, nunca se siente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!